Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido a la lección 13, el triunfo del amor de Dios, para hoy domingo 23 de junio con el título Esperanza en tiempos difíciles. El versículo para memorizar durante esta semana lo encontramos en Apocalipsis 21, 3 y 4. Recuerda que memorizar las sagradas escrituras traen un significado especial en el crecimiento espiritual. Atesorar estas gemas de la palabra de Dios en nuestro corazón serán de gran valor no sólo en este momento, sino el desarrollo de toda tu vida. Y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres, él habitará con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasan. Lee Apocalipsis 22, 11 y 12, Daniel 12, 1 y 2, Jeremías 30, 5 al 7. ¿Qué acontecimientos tendrán lugar justo antes de la segunda venida? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Qué acontecimientos tendrán lugar justo antes de la segunda venida? Estos textos de la Biblia nos presentan el significado del fin del tiempo de gracia. Terminará el tiempo de oportunidad. No habrá más misericordia y la gracia cerrará su puerta. Por eso hoy es el día aceptable de salvación. Por eso hoy podemos buscar al Señor. Y nos presentan estos pasajes también la realidad de unos tiempos desafiantes. Vienen momentos difíciles sobre la tierra. Pero cuando nosotros colocamos la mirada en Jesús, estaremos seguros bajo sus alas. Al final del periodo de prueba de la humanidad habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Apocalipsis 16 describe las siete últimas plagas que se derramarán sobre el mundo impío. Pero al igual que con las plagas que se abatieron sobre Egipto, el pueblo de Dios estará protegido de ellas. Ten en cuenta la promesa de Daniel. En ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Esto debe referirse al libro de la vida que encontramos en Filipenses 4.3, Apocalipsis 13.8, 20.12, 15 y 22.19. Si hemos permanecido fieles a Jesús, nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Ten en cuenta. Leamos ahora primera de Juan capítulo 3 versículos 1 al 3 Juan 8 29 y 14 30. ¿Cuál es la única preparación adecuada para el tiempo de angustia que se avecina? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el Príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. ¿Cuál es la única preparación adecuada para el tiempo de angustia que se avecina? Refugiarnos bajo las alas del Señor. Colocar nuestra mirada en Jesús. Confiar en sus promesas y en la seguridad de su compañía será la fortaleza necesaria para poder enfrentar los desafíos que vienen sobre el mundo. En el tiempo de angustia, el pueblo de Dios tiene una relación personal con Jesús, tan profunda que nada puede alterarla. Su mayor deseo es agradarlo en todas las cosas para que mediante la obra del Espíritu Santo sean tan puros como Él. No había nada en el corazón de Cristo que respondiera a los engaños de Satanás. Nosotros también podemos reflejar este aspecto del carácter de Cristo. Lees Salmo 27, 5, 91, 1 al 11 y Apocalipsis 3, 10 al 12. ¿Qué promesas reconfortantes nos da Dios para el tiempo de angustia? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo, vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Qué promesas reconfortantes nos da Dios para el tiempo de angustia? Su compañía, su protección, sus alas seguras están dispuestas a cubrir a todo aquel que confíe en sus promesas y proyecte su mirada, aquel precioso día donde el galardón de Dios será manifestado a la humanidad para restaurar este planeta. Hay algunos que han malinterpretado el concepto de vivir el tiempo de angustia sin un mediador. Jesús cesa su mediación en el santuario celestial cuando todos han tomado su decisión final a favor o en contra de él, pero esto no significa que estemos solos durante este tiempo, confiando en nuestras propias fuerzas. Jesús nos ha asegurado que estará siempre con nosotros. La fe confía cuando no puede ver y cree incluso cuando el mundo que nos rodea se desmorona. Durante el tiempo de angustia, nuestra fe se fortalece y nuestro anhelo de eternidad aumenta, de modo que nuestro único deseo es vivir con Jesús para siempre. Que Dios te bendiga, querido amigo, y que cada día podamos atestorar en nuestro corazón las preciosas gemas de la palabra de Dios. El Señor te bendiga.